¿Cómo están? Muy buenas noches, me da mucho gusto poder saludarlos y compartirles la información del pronóstico del tiempo. Hay condiciones para que ocurran lluvias durante las próximas horas. Se estiman precipitaciones en zonas del centro sur del territorio mexicano, en donde pueden ser más relevantes por la intensidad con la que lleguen. Mientras que en puntos del norte de México no descartamos precisamente algunos chubascos, pero en compañía de ambiente cálido que se va de tiempo completo, principalmente para Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, también caluroso. En el caso de Nuevo León, bochornoso además. En el estado de Tamaulipas las condiciones no son tan distintas y favorece a la presencia de lluvias en siguientes días. Mañana o en el corto plazo, por lo pronto todavía continúa cálido todo el día de 26 a 38 grados, pero se aproximan las lluvias a partir del comienzo de fin de semana, la posibilidad es menor, pero va a ir creciendo. 30% para el viernes, baja el 20% para el sábado, pero sube nuevamente el próximo domingo con una posibilidad o un alcance del 50%. Estén pendientes de la actualización de este reporte conforme avanza y concluye esta semana. Mañana calor todo el día para Reynosa, 26 a 37 grados, con cielo parcialmente soleado y en siguientes tres días. Hablando del tiempo de fin de semana, pues regresan los pronósticos de lluvia localmente ahí en Reynosa, en Ciudad Victoria 24 a 35 grados y a partir de la tarde algunas lluvias la posibilidad de un 40%, lo mismo que en otros puntos del estado como Tampico, en donde a partir de mañana comienza la posibilidad de lluvia en un 30%, la temperatura razón de eso pues se limita a los 31 por la tarde, que son suficientes para asegurar que será una tarde cálida para mañana jueves. Esa es de aquí la información del pronóstico del tiempo. Les deseo que tengan una excelente noche y sigan con nosotros aquí en Televiario.